Buenos días a todos, un saludo especial a todos los padres hoy en el mes del Día del Padre, 17 de junio. Felicidades, Chalín. Felicidades, Chalín. Gracias. Felicidades. Felicidades, felicidades. Felicidades del Padre. Ayer vi que en Facebook apareció una imagen, ¿qué es lo que le arreglan a los padres cuando están? El Día del Padre. ¿Qué le arreglan? Imagina que las mamás, sí, les regaló. Y el Día del Padre vi de ellos que en un plato de comida dos patas de gallina. Dos patas. Bien arregladas, bien decoraditas y bien buenas a ellas. Eso le estaban dando al Día del Padre. ¿Por qué será? Porque será que siempre sacan dos patas de gallina. Dos patas de gallina. Y que allí fue el Día del Padre. O si no sacan también que el Día de la Madre el pollo campero y al Día del Padre el del pollo más barato se encuentra. ¿Por qué será? Pero es que no se había visto videos en TikTok que dicen que está la gallina y está el gallo. El gallo solo da comer y comer para él y la gallina saca del platillo y le da los pollitos. Y el papá solo mira para él y el papá solo mira para él. No, pero hay para él también que es. ¿Quién pone el maíz en el granero? El padre. Ahora las mujeres también lo ponen. Y las mujeres lo muelen. Ay, ¿qué se siente? Y las mujeres lo muelen. Si quieren juegan, ¿qué se siente ustedes? No, es que estés hombre y mujer. Mujer guerrera. Mujer guerrera, mujer de arranque. ¿Qué cara del comienzo? Como la Vilma. Que agarre la macheta con las dos manos. ¿Sólo el burrota? ¿Usted? ¿Sólo el burrota? ¿El macho? Sí. ¿Y usted, Gali? ¿Es mujer de arranque o no? No, este, hay hijos que así como les celebran a la mamá, también así les celebran al papá. Sí. Por igual. Todo por igual. No, 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 es cierto, es cierto que el día del 10 de mayo es más. Ya hay más movimientos. Para el día del padre y el día del papá. Para el día del padre. ¿Con qué han puesto que para el día de la madre el cielo todo alumbrado bien bonito y para el día del padre? Porque ahorita el agua de afuera, la dan de lluvia. No, mira cómo está ahorita en el temporal. Sí. No sé qué es enorme. Es que el día del padre hasta el movimiento de las nubes que se alborotan. Ay, bebé. Continúa la gente. Pero ahí todos los que tienen la dicha de tener a su padre, pues, galamba, que les celebre y todo. Sí. Eso es cierto. Mira, una familia. Una familia que salva a la mamá, nada. Una familia que salva a la mamá, ¿no es lo mismo? No, no es lo mismo. Y también un papá que solo es este. Pero hay madres que luchan y también padres también que luchan por sus hijos. Sí, hay padres que ellos solo con los hijos han quedado y no se crecean. Y también las madres. ¿Cómo le dicen a las mamás que crían toda la familia? Padre y madre. Por eso la Gaby dice que con Priscilo va bien. Va bien. A ver cómo va a ser ese tata, Gaby. Pero ya el padre Priscilo. ¿Ya todavía no es? ¿Ya adelantado? Ya adelantado. ¿Y usted, Chalía, lo felicitaron sus hijos? Ya. Ya estoy. La primera hora. La primera hora. ¿Te le enseñas? No. Ya le creí. Bueno, aquí vamos a visitar a Don... Creo que se llama. Yo lo conozco por Rómulo. Rómulo. Un ancianito ya de más de 80 años. Y aquí la Virgo le lleva un plato de comida. ¿Ya? A ver qué le compró uno acá. A ver. Vamos. Vamos a ver. Vamos. Con este temporal no se ven papás en la calle. Mira, todos los papás están en la casa porque es tan temporal. ¿Cómo es bueno este temporal? Sí. ¿Quieren buscar agua rata ahora? Sí. ¿Qué? ¿Va a ir hasta aquí el papá? ¿Qué? Sí. Vale. ¿Qué pasa por ahí? ¿Cómo está Margarito? ¿Y el temporal que nos quita? No, el temporal que nos quita. ¿Cómo está Margarito? ¿Ahí siempre? ¿Luchando? Luchando por rato siempre. Pero ya le dieron el abrazo al papá. ¿Tú? ¿Sí? ¿Tú? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál es tío? Aquí paradito. ¿Qué tal Margarito? Bien, decimos. ¿Bien, bien? Sí, sí, ahí va bien. Váyanme, qué bueno. ¿De recuperación? Sí. Está bueno. Ah, sí. Está bueno. ¿Ven? Ahí está la corta en el que vamos a ver. Ah, sí. Ah, el eje. Ahí está. ¿Qué tal Margarito? Como 86. 86 años. ¿Y el oído lo tiene bien todavía o ella también? No, porque hay que hablarle fuerte. Hay que hablarle fuerte. Pues, a veces yo le estoy hablando y... Buenos días. Buenos días. Pasé adelante. Ay, gracias. Vaya, mire. ¿Cómo ha estado usted? Aquí bien, decimos. Gracias a Dios. ¿Y usted? Yo estoy malito. Está mal ya, de salud. Sí. ¿Los años también, va? Los años ya entre a los 90. ¿Ya casi a los 90? Sí. Comenzando estoy con 90. Ah, qué bueno. Mire, bueno. Dios le ha dado bastantes años, ¿verdad? 90 años. Sí. ¿Y todavía con fuerza? Ya con tres, cuatro patas. ¿Con cuatro? Sí. Sí, es cierto. Es cierto. Es cierto. Ya, ya. Ya con dos no me ayudan. ¿No tiene fuerza? No. Mire. No. Al querer andar así en esto, me caigo. No, claro que sí. Bueno, aquí tenemos el papá de Margarito, ¿verdad? Papá de Margarito, ya dice que él ya anda en los 90 años, y bueno, ya es un ancianito, ¿verdad? Bueno, de parte aquí del Buen Salvadoreño, le decimos felicidades en su día. Gracias. ¿Ya le dijeron que ahora es el Día del Padre? ¿Ya sabe usted? El sábado, ¿dónde? ¿Qué era? El sábado. No. Estaría más perdido el tono de la fecha, ¿verdad? El sábado. Ahora es 17 de junio. Ahora es lunes, ¿eh? Ah, ahora es día lunes, ¿verdad? Sí. Lunes 17 de junio es el Día del Padre. ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos hijos? Trece. Trece. Trece hijos, sí. Bastante. ¿Hombres cuántos? Diez. 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 Señorita. Trece. Tremendo ahí de barrio. ¿Cómo, chicas? Está bendecido de hijos. Con la esposa que se llama. ¿Se acuerda todavía cómo se llama la esposa? ¿Tu esposa? ¿La que tengo ahora? Sí, sí. ¿Cómo se llama? Se llama... Susana Herminda Medillo. Bueno, repito a usted. ¿Susana? Es que... Vaya, ven. Herminda. Es que yo... Herminda. ¿Ah? Herminda Medillo. Tuve tres mujeres a mi poder. ¿Se casó en siete veces? Sí. Ah... ¿Salió premiado o va? La primera es la que murió. Ah. Me quedaron dos hijos. Dos. Esos no nos mataron en la guerra. Yo guardo. ¿La segunda? La segunda... No, usted con nosotras no nos pareció, nos dejamos. ¿No tuvieron ni uno? Bueno, allá estaba una hembra allá por... Por Tarene y el mar. Ah, ya. Estaba una hembra allá. Una hembra que es hija. Sí, de usted. Sí. ¿Sabemos ir a pasar a donde ella? Míreme. ¿Y él sabe venir aquí? También viene. Qué bueno. Sí. ¿Y con herminda? ¿Son diez? Diez. Yo escuché el testimonio de una... De un varón. Que ellos eran 22 hermanos. Ajá. Habían sido 22 hermanos. Sí. De una sola pareja. Con luz. Ajá. ¿A usted le faltó para llegar a 22? Ah, estoy lejos. Estoy lejos. ¿Tal vez? Aquel Jerónimo Vázquez. Ah, no. Me contaba a mí que... Don Jerónimo. ¿Y qué le dijo? Había tenido... 30 hijos. ¿Tren? Sí. De las que antes tenía bastante... La misma edad. Ah, ya está bastante vencido también. Cuando yo iba a Tupolucho con mi mamá. Mi mamá iba a vender, a comprar huevos. Ajá. Y a la escuela nos vamos a los pueblos de huevos. Y a los huevos de huevos. Y a los huevos de huevos. Y a las huevos de huevos. Y a las huevos. Rojas, ¿eh? Sí, de las huevos. Aquella hueva de mí yo me decía. ¿Por qué? Porque yo le he visto primero. Me decía. Y después lo platicamos ahí cuando venía ahí a recibir el piso con los dados. Ajá. Podríamos estar platicando. Sí. De las diputadas. Ah, del tiempo de antes. Tiempo de antes. Sí. ¿Y qué le decía? ¿Y qué le decía? Me decía él. Me decía él. Es milla porque yo la vi primero, me decía. No, es el que la corte es de él, le decía. Sí. ¿La guayaba? Sí. ¿Gabal? Sí. No, en ese tiempo había abundancia de guayaba, ¿verdad? Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Que los palos se ponían bien. Sí. Se viera sentada. Yo recuerdo que tenía uno de los huevos. El huevo. El huevo. El huevo. El huevo. El huevo. ¿Y ese huevo? El huevo. 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 Sí, me acuerdo. Ah, pues... El huevo. El huevo. El huevo. ¿Sinforo? El huevo. Sí. El huevo. El huevo. Sí. Sí. ¿Se viera sentada para que le dieran la comida? Sí. El huevo. El huevo. El huevo. El huevo. Bueno, pues sí. Todas ellas ya han llegado a cada dos de años. Ya están, ya están los mismos. Ya no los pueden, los pies, son las jóvenes. Esto le traemos, esto le traemos, un pedazo de pollo. Ah, gracias. No, no voy a poner, ¿sí? Pónganla en la mesa. Así es que ya les cuento. ¿Verdad? Todavía vive, don Lerónimo. Hoy viví aquí por al lado de San Carlos. Sí, por ahí se fue. Sí, que es el terreno de ahí, de Jalala, digamos, para allá. era de los terrenos gorgorios y el terreno y el terreno es buenísimo paredito así es que ya les digo sí, claro, aquí nos alegramos con don Rómulo hemos tenido la dicha de verlo de verlo porque hoy ya casi no sale ¿qué les parece a ustedes, Vilma al ver a don Rómulo que bueno, ya los años le pesan para la edad que tiene pero todavía anda es ella con bordón pero ella anda caminando todavía camina si tienes que verlo ya no caminas ya no tiene fuerza por caminar yo primera vez que lo conozco ¿cuándo lo conocían? yo también primera vez pero como dijo él con cuatro patas ¿verdad? ¿se puede avanzar todavía? dice que siguiendo la plática de las mujeres ya se pudo bueno esto como le dije que la la primera mujer se me murió ajá yo estoy con otra se dejaron dijo como en ese tiempo yo era que iba a pescar en Cacarqueán en el día y a pescar en la noche ah pues y yo iba decía yo como uno ve se acostumbra a como es la primera mujer la primera mujer decía yo voy a ir a pescar en la noche aquí ahora se va a ir como a las once a las doce a las noche pues bien sentía cuando ella se levantaba decía lavar la jarrilla y la ponía al fuego y a cocer el café me decía ya está el café pues lo atendía para irse o va así así antes no había pan como hay que yo me iba como a las cinco de la mañana y ella venía con la patada pescada ella ya tenía la arruina el fuego había cocido y le decía quita el café me dijo para que aguante conmigo le hago las fotos y le decía le coger el fuego pescado y le decía aquí las fotos ya con la tortilla caliente y la otra no y la otra y no va a venir yo aragana le salió antes la casita era por allá tapesco de barra le hago compito le decía yo aquí está el pescado por ahí póngalo pero mi valor de agarrarlo hasta que un día me dije mi marido que tenía un saló órgano me dijo así era igual a usted pescador y él venía y lo arreglaba yo también yo también lo hago porque ya lo he hecho pero que se enferma le dije ya es mucho huevo le dije pero no le dije porque entras voy a dejar de pelarme pelarme las canillas le dije acondi por qué comámosle y que venga y que el barrio le lleve esta cosa hasta ahí le llevo le dije mire ni nada condiciones sale y por esa puerta que entrado por esa puerta baja le dije baja le doy ocho días le dije que piense le digo va a reflexionar un poco si no ella siempre la misma carreta pues donde hasta que le digo el tiempo y ella dice pues lo mismo no cambiaba nada estaba yendo yendo este día le dije este día le dije yo vamos a estar juntos le dije vaya a ver por dónde se va le dije así todo en pleito ninguno bien contento se dejaron no quería irse vaya no me dijo yo le hacía por probarlo todavía espera no me gusta le dije bueno que ya hemos escuchado a don Rómulo que es divertido verdad entonces verdad le agradecemos a don Rómulo por esa gran paciencia que tiene de recibirnos y allí que buen provecho en su comidita saludos a todos salud salud salud